Venga Alguien con tu cara linda Y tu personalidad Que le guste el cine Y los libros que lees tú Que sea independiente Y tan inteligente como tú Que sea franca Y que su pelo huela a tu shampoo Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Verás No podrás Detener mi querer No será que tienes a una amiga por ahí Que pudieras presentarme Y sea perfecta para mí Que me hable de ciencia Y que disfrute ir a acampar Que en lugar de andar en coche Ya prefiera caminar Que quiera ir en bici De Tanzania a Katmandú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Tú jamás Me querrás Buscaré Alguien más Que su sueño sea ganar El Nobel de la Paz Que no coma carne Pues conozca bien lo que hay detrás Que sea deportista Y que le encante cocinar Que siempre le sobre tiempo Para salir a bailar Que sea una activista Con sentido del humor Que le excite desnudarse Enfrente del ventilador Que le encante el arte Y los guaraches de bambú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar Con alguien como tú De nada Y los guaraches de bambú Que su sueño sea ganar 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 Ud e un amor Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Quiero estar con alguien como tú